Bueno, primero, una cosa que ya sabemos. Cuando Dios viene al hombre, viene por la mujer. Y Lucas lo sabe. Cuidado, lo curioso es que Lucas lo sabe hace dos mil años, y la antropología lo descubre hace dos años y medio, ¿eh? Claro, Dios pudo venir en paracaídas, ya lo he dicho. No, no, una vez vino Dios a la tierra, y vino a través de la mujer. Moraleja, cuando Dios llega, llega a través de la mujer. Y si no hay mujer, Dios no llega. Y por esto del ateísmo actual, tienen la culpa las mujeres. Lo que pasa es que las mujeres tienen la culpa del ateísmo actual, hay que estirar de ellas, y la culpa de las mujeres la tienen los hombres, que han marginado a la mujer, la han puesto en un rincón, y después de unos cientos de años, o miles de años, de tener la mujer en el rincón, como las cosas históricas van muy lentas, como la llegada del Mesías, que llegó durante dos millones de años, iba viniendo, y le costó llegar, y todavía no acaba de llegar, ¿eh? Nace en Navidad y apenas toca la cuna, porque está a disgusto en nuestra cuna, si no tenemos cuidado, sobre todo en la cuna de la instalación actual, y de las grandes fiestas paganas que armamos. Me han comentado que ha habido un programa en televisión, sobre la Navidad, que ha sido nefasto. Bueno, esto es sintomático, esto es sintomático. Cuando se habla de la Navidad, queridos amigos, y no se ha estado allí, todos son desastres, y la mayoría de nuestros hermanos no han estado en la Navidad, otros sí han estado, y esto no hablan, porque es indécible, y habría que decirlo fuerte, se puede hablar de la Navidad sin haber estado, y se crea el frío y el vacío. Y es una Navidad sin niño, es decir, sin esperanza, sin futuro, sin alegría. Era de esperar, era de esperar. Los que no han estado hablan de la Navidad y la destruyen. Los que han estado no suelen hablar. Han estado. Mejor son la Navidad. Eso es todo. Así es, es cristiano. Y hablo también de cristianos. Hay muchísimos cristianos que no han estado en Navidad. Y en las jerarquías también. Y habla mal de la Navidad. Por ejemplo, recordamos el nacimiento del Señor. ¿Cómo que recordamos? El Señor nace. Ahora. El rito ensalma, encanta el tiempo. Lo que sucedió aquel día está sucediendo siempre, en cualquier momento de la vida. Es eterno el presente del Señor. Navidad sucedió, y llenó la historia ya. El portal de Belén. Llénale el calendario de todas nuestras vidas. No recordamos nada. Estamos allí. Estamos presentes. Digo que esto lo dice Lucas con María. Toparon con María porque, primero, Dios viene a través de la mujer. Pero si Dios no viene, es que no hay mujer. Y en nuestra civilización no hay mujer, y por eso Dios no viene. Lo que pasa es que de la ausencia de la mujer, el responsable es el hombre. El patriarcado famoso. También Lilia Álvarez habla muy mal de los machos. Se lo perdonamos porque tiene razón. Y se ha marginado a la mujer, y claro, después de dos mil años o más, de marginar a la mujer, ahí está el efecto. Cuanto más arrinconas a la mujer, más crea el, más crece el ateísmo. ¿Y por qué? Porque la mujer, o el lado derecho del hombre, es igual. La parte femenina del hombre que todos tenemos o debemos tener es la capacidad de captar la realidad. Y la realidad de la realidad es Dios. Pero a Dios se le capta por el lado derecho. Ya está. Por la mujer. Y por esto, aquel que no ha tenido mano de mujer o madre que la haya asistido, cuando se mete en la vida, es incapaz de orientarse. Y las cosas le sorprenden. Le va una bofetada y dice, qué pena, me ha tocado. Lo cual es pequeñísimo, no, no. Una bofetada es un misterio. La bofetada tiene un mensaje. La capacidad de captar el mensaje, es decir, esta bofetada se coloca aquí. Forma parte de un rompecabezas que voy construyendo. Esta bofetada es una pieza negra y esta pieza negra, pues se coloca aquí. Y fíjate, el real se queda a la de al lado. Ya está. Ya has colocado. La capacidad de entender que todo tiene sentido es femenina. Y la capacidad de entender que todo tiene sentido es la religión, ¿no? Religión es que todo tiene sentido. No hay más religión. Aquel que dice, no, a mí me ha caído una desgracia encima, pues la supero con un somnífero y me duermo tres días y la olvido. No. En última instancia puede ser un remedio, pero no, no. El dolor, la opresión, el desastre, es una ficha, tiene sentido. Forma parte del rompecabezas de la vida que no se conduce, ni se produce, ni se construye con piezas blancas solas. No tendría color. Se construye también con piezas negras. Y ver que las piezas todas colocadas al fin dan un conjunto, esto se llama religión. Bueno, pues que todo tiene sentido es la religión. Y la capacidad de entender que todo tiene sentido de interpretar en bloque es femenina. Así, por tanto, Dios no nos nace y la Navidad no se produce porque van los pastores y encuentran al niño que no lo encuentran. No lo dijo así Lucas. Van los pastores y encuentran a la madre. Porque primero es la madre que el niño. Primero en el tiempo se entiende, claro está. ¿Te das cuenta? Qué bien dicho. Sin más, podría haber hecho una página de hermosa teología y decir, queridos hermanos, os coloco a María Santísima que a lo mejor todavía vivía cuando escribía Lucas. Os coloco a María, la madre del Señor porque debéis tener cuidado porque el Señor llegó a través. No lo dice, no, no. Llegaron los pastores buscando al Mesías. Y lo primero que toman es la madre. Hombre, no es esto lo que buscábamos. No, no, es que lo que buscáis no viene sin esto. Que la mujer lo sepa. El futuro que venga será que el hombre, además de sapiens, sapiens, es capaz de crear. Eso es femenino. El homo, ludens. Eso es femenino. Esto es infantil. Pero para ser infantes necesitamos la madre. Así que el mundo futuro solamente se construirá en la dimensión humana en cuanto la mujer forme parte activa de nuestra sociedad y de nuestra iglesia, evidentemente. No el 25%. Es un cuarto del 25%. Por lo menos desde el Génesis Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y esta imagen de Dios que es el hombre, macho y hembra los creó. Es decir, por lo menos 50-50. Por lo menos. Por lo menos. Así que no hay que dar ningún beneplácito a nuestros gobiernos por el 25% y hay que quitar todo beneplácito a nuestra iglesia por el 0,000% de la mujer en la iglesia. ¿Qué es la mujer en la iglesia? Taseat. El Taseat dicen que es de San Pablo, pero menos mal que hoy parece que no lo es. La mujer en la iglesia que se calle. En realidad, yo diría que es verdad. La mujer en la iglesia que se calle porque estando ella no caben palabras.